Por un cielo que se hacía, más feo, más, más volaba, a Nueva York se acercaba un peón de las marías. Con la esperanza decía, de un largo día volver, pero antes me hizo nacer, y de tanto trabajar se quedó sin regresar, reventó en un calle. De una lágrima soy hijo, y soy hijo del sudor, y fue mi abuelo el amor único en mi regociro. Del recuerdo siempre fijo, en aquel cristal de llanto, como aquí en el canto. Y un puertorriqueño de sueños, y yo soy puertorriqueño sin nada, pero sin quebranto. Y el lechón que me desmienta, que sea de muy derecho, no sea en lo más estrecho de un saguán. Y yo pague la ofrenda, pues según alguien me cuenta, dicen que la luna es una, sea de mar o sea un tuna. Y así le grito al villano, yo sería borincano, aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería borincano, aunque naciera en la luna. Y así le grito al villano, yo sería borincano, 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 yo sería